¡Suscríbete al canal! Hay un asteroide cargado en la plataforma de extracción esperando a ser fundido Si sujetas la baliza de socorro al asteroide podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento, lanza al asteroide desde la sala de control ¡Mierda! La sala de control está bloqueada Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar No sé cuánto tiempo podría aguantar Por favor, ya no lo sé No sé cuánto tiempo puede aguantar Un momento la empiezo de los dos draperos ¡Gracias! 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 La cubierta inferior de minería está desconectada, Isaac. Intentaré hacer una derivación. Más en el dispositivo. ¡Gracias! 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 Aquí, Temple. Encontré a Elizabeth, pero no hay ni una sola nave espacial en toda la maldita plataforma. Jacob, está deprisa. Tenemos que encontrar una baliza. Tiene que haber alguna por aquí. ¡Gracias! 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 La puerta de control de procesamiento no se abrirá hasta que restablezcas la gravedad, pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. ¡Gracias! ¡Inomalía! ¡Destruida! ¡Gracias! ¡Gracias! Nomalia destruida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me lian! ¡Destruida! Anomalías aéreas destruidas. Ya se puede restaurar la gravedad. Recuerde, deberá restaurar la gravedad antes de alquiler a la sala de control. Gracias. Anomalías aéreas destruidas. Recuerde, deberá restaurar la gravedad antes de acceder a la sala de control. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Aysad! ¡Eres tú de verdad! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Te puedo ayudar! ¡Sígueme! ¡Gracias! ¡Gracias! La balita está en el almacén que tienes a tu lado. Pueden utilizar el cierre desde aquí. ¡Espera! ¡Gracias! 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 Eh, Isaac. Perdí tu señal durante un rato. Me tenías preocupada. Veo que ya tienes la variza, así que ve a la cubierta de extracción y acoplará al asteroide. He realizado los cálculos de trayectoria y si lo lanzamos pronto, quizá el asteroide alcance una distancia segura para empezar a transmitir. Sigo sin señal de Hammond. En su estado, no creo que siga vivo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Entrando en zona de vacío. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un saludo de la caja de la opción que es el primer lugar para recuperarse. la zona inmediatamente saliendo la zona inmediatamente saliendo saliendo de zona de gravedad cero la zona inmediatamente saliendo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!